Noticieros Sujetos extraños entraron a la negociación Y se llevaron diversas cajetillas de cigarros Encendedores, entre otros objetos de valor El coordinador de ministerios públicos, Alejandro Elón Mendoza Informó que se tomó conocimiento de los hechos Se está revisando cámaras de seguridad de los establecimientos Para poder ubicar y detener a los presuntos responsables Efectivamente se recabaron lo que son los denuncias correspondientes Por lo que respecta a la persona moral de una negociación En donde sufren unos robos ocasionados por unos Dañan lo que es el cristal para poderse introducir al interior de la tienda Y así poder robar objetos diversos, mercancía diversa Por lo que los agentes de la investigación criminal Realizaron las investigaciones correspondientes Y recabaron lo que son los videos de seguridad de dicha negociación En donde ya se está realizando lo que es la identificación y ubicación de la persona Que cometió dichos ilícitos Fueron dos negocios en diferentes formas Así es, fueron dos negociaciones Noticieros, rancherita del aire